Muchos años uno cree que el caer es levantarse de repente Ya no te paras Que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente Estás muy solo Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, te desbarata el viento sin cuidarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro Fui a la farmacia, es pan comido Sí, bueno, pero yo no te dije que fueras, ¿eh? Te voy a dar esta chance, esta noche habló con Marisa y le doy lo que hay Buen hija, ¿te vas a estar aquí? Sí, me dijo que se lleva a literatura, ¿la podemos preparar juntos o no? ¿Qué te parece? Sí, sí, buenísimo Más fácil, más divertida, ¿no? Bueno, dale, a estudiar entonces No podemos seguir así, ¿estamos haciendo cualquiera? Debe explicar todo a Lili, se lo explico en dos minutos Lo que pasa es que es justo siempre intento y nunca se puede ¿Vos me estás diciendo lo mismo que le dicen todos los tipos casados a las amantes? Hago lo que sea por estar con Bonsana, en serio No, no me digas, pará, mi amor, Dario ¿Qué me importa que haya gente abajo, mi amor? Ya, vamos a ver ¿Vale más? Ya Pará, pará, Lili, pará Pará, pará, un poco, pará ¿Por qué pará? Pará, Lili, pará un poco, pará ¿Por qué, mi amor? Dame una casa que no es nuestra casa ¿Qué me importa que sea una casa ajena, mi amor? ¿Cuál es un problema, dono? Lili, Lili ¿Qué? Lili, pará ¿Qué, qué, qué? Pará un poco, pará, pará Te escucho, te escucho Que se escucha todo No se puede de acá ¿Quién lo va a escuchar? Vamos, qué ubicado Ubicate vos, ubicate A ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué te piensas que están haciendo Jorge y Mora ahora, eh? Están en su casa, Jorge y Mora Y bueno, yo vivo acá Lili ¿Qué? Me duele todo, en serio, perdí Bueno, te quedas quietito Te quedas quietito, yo hago todo Tranquilo Estás zarpada, loca Sí, estoy zarpada porque quiero estar con vos, mi amor Pará, Lili, pará Pará, pará un poco Pará Pará, pará un poquito Pará, pará, pará Lili, Lili, en serio Pará ¿Qué pasa? Pará, no se puede acá, no se puede ¿Por qué no se puede acá? Pará, Lili, no se puede acá No, por favor, ¿dónde quieres ir? Si no tenemos plata para ustedes Vamos a otro lado No vamos a otro lado No tenemos plata para nada ¿Qué pasa? Pero, ¿qué? Escucha, cosa, pero no se puede Lili, Lili, pará, pará Lili, en serio, en serio ¿Qué? No puedo, gorda No puedo, acá es una pesadilla para mí Esto no se puede acá No se puede ¿Pero que no podés o no querés? Mi amor, nos merecemos un lugar con más intimidad Nosotros, un encuentro más ¿No te parece, mi amor? En serio, chiquita, dale Sí, perdóname ¿Pero tengo razón o no? Tenés razón, está bien Mirá, mi amor Bueno, es que Está bien, tenés razón Pero tenía ganas de estar con vos Y eso, nada más A lo mejor estoy Demasiado enamorada, nada más Debe ser eso Escúchame, amor Perdóname vos, Lola Te juro que es todo muy difícil para mí Perdóname, todavía no sé qué me pasa, la verdad Está bien ¿Está bien? Sí Bueno, me voy No, no No, no, no No, no te vayas No hacemos nada No hacemos nada Te juro, no te insisto más Una cucharita, nada más Por favor Chao ¿Cómo estás, Ana? Bueno, me voy al gimnasio Chao Chao Ana Perdóname No, no, no No, no, no No, no No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No se llama Angelina, boludo. Se llama Angelina. A mí me dice que le diga, Angelina. Dios mío. Ustedes dos, ¿cómo le gusta piqui, piqui, piqui? Ya, hablando de las chicas. La llamás a las chicas y aparecen, mirá. Sí, igual a mí me gusta más Angelina que este atado de acerga. Uy, yo, encima que están desayunando payasos. ¿Qué tenés, Eduardo? ¿Tenés guita, vos? No tengo ni para ayer, va, nada. ¿Yana, cómo te dijo José para empezar a estudiar juntos? ¿Sabés que no me divierte ni un poco que estés con esa mina? No, de verdad, no quiero que estés tan... ¿Te pones celosa, gordita? ¿Bordita? Decime si no parece ni un matrimonio. Vos tenés que estudiar para el examen. Buenos días. Ah, buen día, ¿qué tal? Bueno, yo me voy porque se me hace tarde, me voy al local. Ana, ¿vas para la cooperativa? Sí, pero a la tarde. Ah, te vi ayer que te tomabas el colectivo para Capital. ¿Para Capital? Sí, vio que estoy trabajando ahí. Me fui a tomar el colectivo con Selva y la vi que se tomaba otro colectivo. Igual me dijo que me puedo tomar el mismo que vos, así que podemos ir juntas un día, ¿crees? ¿Y qué hacías el Capital? Nada, trámites. ¿Qué está buscando el registro civil? ¿Qué trámite? Estaba averiguando cosas. ¿Lo querés contar? No. ¿Por? Pues no tengo ganas. Es misterioso que se pone, ¿eh? Sí, va a ser. ¿Por acá? ¿Por acá? Aperta a mi pecho. Ay, gracias. Qué sorpresa, ¿eh? Hola. 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 Yo quiero un café con leche con media lunas. Yo también. Eso, nada más. Gracias. Y vivo que en silencio murmuró una canción. Entonces. Contame. No, vos, contame todo. Me muero de intriga. ¿Qué haces? ¿Dónde vivís? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué no te gusta hacer? ¿De tu familia? ¿Qué hiciste hasta ahora? ¿Dónde estabas? Que no te había visto nunca en la vida. ¿Te gusta entrenar? ¿Cuántas horas por día? ¿Qué vas a hacer mañana? Pará, pará un poco. Me estás matando. Ay, yo hablo mucho, perdóname. Sí. ¿Qué querés que te conteste primero? Pero contame lo que quieras, todo. Todo lo que quieras. Acá sabemos todo. Mira y obra de todos los que pasan por la puerta. Ah, ya. Bueno, ese... Mirá. Me imagino. Pobreo chico, Inferno Grande. Barrio chico, en realidad, en este caso. Vendría a ser. Por eso cuando aparece alguien de afuera, ¿viste? Como que te dan ganas de agarrártelo. Decir, contame todo, contame todo. Así como un osito de peluche y ponerlo en la mesita de luz. Contame, decime vos. Ah, contame, contame, contame. No sé, yo tengo muchas cosas. Es muy larga mi historia. Muchas experiencias extraordinarias, viajes. ¿Viajaste mucho? Sí, sí, viajo. Viajo mucho. Una vez por mes, a Capital, desde hace cinco años. ¿A Capital? Es un chiste. ¿Qué le saca, pendejo? Necesito hablar con usted. Yo no. Por favor, es importante. Importante las pelotas. ¿Qué tenés que decirnos a mí, eh? ¿Qué? ¿No vas a comer nada? No, 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 no quiero nada. Estás distraído. ¿En qué estás pensando? ¿No me vas a contar lo que estabas hablando con Juanjo el otro día? Parecían que estaban hablando de algo muy serio. Ah, es por el tarado de Sarmiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Sarmiento? Nada, no quiere que los chicos se junten, viste. Te manda a preguntar a qué me dedico, qué hago, todas esas boluditas. ¿Qué le dijiste? Nada, quédate tranquila, no le dije nada. Por favor, que Juanjo no se entere, no le vas a contar nada de lo que haces. Se entera Juanjo y se entera toda mi familia en Bahía Blanca, mi amor. Quédate tranquila, te estoy diciendo. No le dije nada. Mientras pueda, no debe decir nada. Bueno, yo no quiero que a Juanjo le pase nada. Por favor, te lo pido. No quiero que lo contamines. Que lo contamine. Sí, bueno, ¿sabes a qué me refiero? Vos podés hacer lo que quieras o lo que necesites para mantener a tu familia, pero él no tiene por qué enterarse, no tiene por qué saber nada. No te lo puedo asegurar, gorrita. Además, prepárate porque se vienen tiempos de guerra con Sarmiento. ¿De guerra? ¿De qué hablo? Es que las cosas no están muy bien con él, ¿entendés? Pero bueno, quien te dice que ha ido revuelto, ya no salga ganando, ¿no? Yo lo mismo te pedí es que lo saques a Juanjo del medio, me pone nerviosa. Por favor, sacálo del medio. Está bien, está bien, pero a cambio, a cambio de eso yo te voy a pedir que me ayudes, ¿sí? Yo te puedo asegurar que él no se va a enterar de nada, pero vos ayudame. Es un minuto lo que le pido nada más. Bájate de acá, nene. Tengo bastante con que le hayas cagado la vida a mi hija. Bueno, de eso quiero hablar. Mire, como ahora nos vamos a casar. Queremos hacer las cosas bien. Queremos que nuestro hijo tenga el hogar que se merece. Acompáñame al auto. Así que casarte. Yo a su hija la amo y me voy a hacer cargo de esta nueva familia que tengo. Está bien, está bien. Es lo mínimo que podés hacer. Mire, Mora está malo. Se extraña mucho a su esposa. Se quedó mal después de la pelea del otro día. Es culpa mía. Ustedes dos se metieron en esto. Si vos no te hubieras aprovechado de mi hija. Yo no me aproveché de su hija. Le estoy diciendo que la amo y que quiero formar una familia. Mire, ¿usted no hizo lo mismo con su esposa? No tenía tu edad. ¿Y cuál es la diferencia? Mire, no quiero que haya una guerra entre nosotros. Lo importante no es lo que usted piensa de mí. Sino Mora y el bebé. Y para que ellos estén bien, todos a su alrededor tenemos que estar bien, ¿o no? Claro. Una cosa más. Hable con ella. Los necesite. Los va a necesitar más cuando llegue el bebé. Por favor, se lo pido. Arregle las cosas. Está bien, está bien, está bien. Voy a hablar con Mora. Te doy mi palabra. Ay, Beba, gracias. En serio, me salva la vida. Bueno, yo te ayudo a vos, vos me ayudás a mí. Mirá, creo que limpias cosas que tengo chiquitas. Son muy caras. Es mucho dorado. Eso sí, que sacan de luz. No está bien dorado. Me encanta. Hola. Hola, Beba. Hola, Beba. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, querida? ¿Cómo te va? Muy amor. Mirá, le estaba diciendo a Lili, como me enteré que va a Capital a trabajar, le dije que venga a casa. ¿Y dos veces por semana? Sí. ¡Béba! Sí, sí, qué tal. ¡Béba! 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 ¡Bébito! No me digas que viniste a visitarme porque no te creía, ¿verdad? Te sorprendí, ¿eh? Te sorprendí, amor. Necesita plata. Ay, pero no ves que sos una bestia. ¿Cómo me vas a decir eso? Tiene la bola de cristal. Sí, ¿cómo no sabía? Es como si no te conociera, beba. Bueno, lo que pasa es que saliste muy temprano. No parás tan temprano, no era. Pero no me dejaste ni una nota. Tenemos un David de Michelangelo donde hay un pinche y nos dejamos notitas, ¿viste? De color rosa pálido, divino. Bueno, mira, si yo estuviera en tu lugar, te acribillaría preguntas. ¿Dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿De dónde estás? ¿Eh? Ah, ¿viste? La diferencia está que yo no tengo nada que ocultar, ¿me entendés? Esa es la diferencia. A mí podés preguntarme lo que vos quieras, ¿eh? Salí temprano, salí a hacer jogging, es verano. El sol sale más temprano, por eso nada más. Tienes razón. Soy una mujer afortunada, chicos. Es el hombre más fiel del mundo. Bueno, tenés que estar feliz entonces, ¿eh? Muchas quisieron, pero pocas pudieron, te digo. Es cierto. Voy a hacer una cosita. Chao, chao, chao. Chao, chao. Bonito. Bueno, dale. Dale, dale. Ay, Dios mío. Dame que tengo que hacer un montón de compras. Te lo dije, ¿viste? Yo sabía. ¿Qué sabías? Que tenía que estar acá en Buenos Aires. ¿Vos te das cuenta que seguís dos trabajos ya? Lili, no me gusta que vos trabajes. No me gusta que nuestros hijos estén allá solos. Mirame los otros. A ver, Ezequiel. No me gusta. Yo no tengo la culpa que vos hayas tenido que salir corriendo del pueblo. Soy jodida, Lili. No soy jodida. No te pones contento. Hállate la boca. No levanto la boca. Porque, escuchas, admito, no me gusta. ¿Pero qué es lo que pasa? No te pones... Es que tuve que salir corriendo fui yo. Vos no tenés que salir. Bueno, pero yo conseguí trabajo. Ponete contento por mí. Pero que el trabajo no es todo, Lili. Pero Ezequiel sigue todo bien allá. Mamá está bien. Está con los chicos. Los está cuidando. Va a la casa. ¿Cuál es el problema? Te quiero decir algo. Te quiero decir algo, Lili. ¿Qué? Te tengo que contar algo. Ay, Dios mío. Estoy en llamas. Lo que es este lugar. Parece que se pueden fundir metales. El otro día casi se me derrite un anillo. El calor que hacía no corre una gota de aire. Y yo siempre sufrí mucho el calor. Desde chiquita sufrí el calor. Te afecta el calor, ¿eh? Te afecta. Comprate un ventilador, por favor. Urgente. Bueno, no tengo ni para un abanico. Una revista, entonces. Te compré una revista y le das. No, no idea. ¿Sabés cuánto va a tardar Anita en llegar? No tengo idea, Luchito. Porque yo me retrasé. Y cuando llegué, ya no estaba. Se habría ido a comprar algo, una agüita fresca, qué sé yo. ¿Qué me querés contar? ¿Qué me querés explicar por qué estás tan distante conmigo? Yo te puedo entender. Chiquita, escucha. Yo te entiendo. Mi amor. Si algo me está pasando, siéntate. Siéntate. No. No, ¿por qué? ¿Sabés que me tengo que ir a trabajar y no puedo llegar tarde? No me puedo dar el ojo de llegar tarde. Si querés, cuando vuelvo, lo hablamos bien. Está bien. ¿Y necesitas plata? No. ¿Seguro? Después hablamos, ¿sí? Eh, ¿no querés saber por qué me retrasé? No. ¿No te interesa? Ah, ah, bueno, bueno. Che, ¿larga la cola al banco? Qué bobo que sos tan bobo. ¿No te das cuenta que estoy tratando de tender un puente? Un puente, un puente. Un puente, Lucho. A ver, vos que andás con motores todo el tiempo, si te pongo otro ejemplo. Como un cable entre la bujía y el motor. Que se conecten. ¿Me entendés? No, no te entiendo un carajo. ¿Qué, qué? Bueno, vamos al grano, Lucho, para. ¿Lo conocés a Franco? No, 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 no lo conozco a Franco. ¿Sabés que no lo conozco a Franco? ¿No lo conocés? No. ¿No lo escuchaste nombrar nada? Un muchacho alto, envuelto, buen mozo, bien educado. ¿Qué quieres? Llevar el auto, llevar el auto a que se lo arregle en el taller, decirle que lo lleve. Todo bien, que es una amiga tuya. No, entrena con tu hermano en el gimnasio. Ah, ¿y qué? ¿Y? ¿Qué no? ¿No te dijo nada, él? De Franco, que lo habrá nombrado, algo que... ¿Franco, Franco, Franco, no? No, 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 pero Franco, ¿por qué? ¿Qué me tiene? ¿Por qué me tiene que...? Ah, ¿es un boxeador famoso? No. Ay, ¿qué tiene? Qué lindo, que me gusta, eso tiene. Y tenga suerte, ¿eh? Como el otro día. ¿Qué haces acá? Mira, perdiste disculpas por todos los escándalos que es en tu casa. Estuve hablando con Jorge. Me pareció un muchacho mucho más maduro de lo que yo creía. Me habló del casamiento. Imagínate que si nosotros nos quedamos sorprendidos, cómo se tienen que haber quedado ellos, ¿viste? Bueno, ahora los pibes están encaminados. Me pude controlar, Hugo. Fue muy fuerte para mí. Bueno, me alegra que hayas entrado en razón, porque tu hija te necesita a vos y a tu mujer. Y es el momento que nosotros lo tenemos que apoyar en todo. Estuve pensando mucho, ¿sabés? Y no quiero perder a mi hija, mucho menos a mi nieto. Pero qué bien, me alegra oírte decir eso. Es hora de dar vuelta a la página, ¿eh? Es hora de que nos conozcamos bien. Sí, sí. Tenemos que conocernos de otra manera. Que nuestra familia se conozca bien, ¿qué te parece? Pero escuchá, me parece bárbaro. Ay, pero bien. ¿Sabés qué? Las puertas de mi casa están abiertas para ustedes. Sean bienvenidos cuando quieran. Perdóname, Hugo. No. Escúchame. Un abrazo, compadre. Pero cómo no. Ahí está. Lo que te quería pedir era si vos podés pasar por el gimnasio. Sí, pero ¿qué? Sí. Ah, ¿vos qué querés? A ver qué querés. Que me averigües algo. ¿De dónde es? ¿Qué viene? ¿Qué? Ah, sí, voy y le pregunto, che, Romina quiere tu celular y te traigo. No, no, pero para eso se lo pido yo. Lo que quiero es que vaya más de canuto, así, que me averigües. Pero sin decirle nada que yo, ¿na vos? No. No, no le digo nada. Hola. Hola, Ani. Bombón helado, ¿no? Me las tomo, chicos. No los aguanto más. Che, escúchame, por favor. Me vas a hacer el favor, ¿no? Te averigües. Vas a hablar. Después te cuento, Ani. ¿Qué pasó? Nada. En serio no te puedo dar un beso. O sea, me... Estoy descolocado. Me saca de onda. Porque, a ver, no... No te puedo dar un beso en tu casa, acá menos. En tu casa no, porque nunca me invitás a dormir a tu casa. Vos tampoco querés venir a dormir a mi departamento, porque está bien que yo lo comparto con los gordos. Pero bueno, ¿viste? No entiendo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé. No, ¿cómo no sabés? Tenés que saberlo. Porque si estuvimos hablando, dijimos, vamos a trabajar para que la pareja sea mucho mejor. ¿Viste? Para que seamos felices y todo eso. No nos vemos. Y yo siento que la distancia es enorme. Enorme. Cada vez más grande, ¿viste? Sí. Bueno, yo no te echo la culpa a vos. Yo sé esas cosas, ¿entendés? Pero nada, a lo mejor necesito explicarte algunas cosas y que hablemos de nuevo tranquilo. ¿A vos qué? Hablemos entonces. Entonces hablemos. Ah, no, ahora no puedo. Yo me tengo que ir al taller porque estoy llegando tarde. Ahora no, ahora no. ¿Cuándo hablamos? ¿Y cuándo hablamos? Si querés a la noche venir a casa, ahí podemos hablar. Vamos a hablar para mejorar las cosas, ¿no? Vamos a hablar. Ahí entraba la mano, ¿ves? ¿Eh? Ahí va. Ahí va. Va de vuelta, va. 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 Eso. Bien, 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 bien. Ajá. Vení. Vamos a descansar un rato. Tomamos unos minutos. Después seguimos, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué lo trae por acá? Ah, quiero ver a tu jefe. ¿Algún problema? Ninguno. Salvo que tengas una 9 milímetros cargada. No es mi estilo. Ya lo sé. Nunca fuiste de arma a llevar. ¿A qué de bueno no? Tengo que hablar con vos de un asunto. Pero a solas. Toro. Seguí con lo tuyo. Dale, subí. Rapidito, ¿eh? Que tengo cosas que hacer. Cosas importantes que hacer. Este, bueno, entonces, el final ya lo sabés. Porque te lo hice el título. Pero te vas enterando a poco cómo se muere el título. Sí. La verdad que se le intriga igual. Mejor, ¿no? Sí, sí se le intriga. Igual le explicas bien, ¿eh? Sí, sí. Sí, posta. Yo no sé por qué te estás por llevar literatura. La verdad, si no fuera por tu hermana, yo no seguiría. No, es que me aburre leer. Mi hermana, la fanática. Ella. Claro. Ella le gusta la lectura y yo me llevo literatura. Un versito. ¿Viste? Sí. Y ura y ura. Sí. Como dulzura. Extraigo el agua. Gracias. No, de nada. ¿Qué están haciendo? Estudian. Qué locos los que le pasan a ustedes dos, ¿eh? Sí, muy lindo también, ¿no? Sí. Sí. Gordita, ¿no dejás que sigamos estudiando? Sí, claro, gordito. Que estudian linda. Gracias. No, de nada. Te hiciste recargo, ¿eh? Te felicito. Es lo que tenía que hacer, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo. Me encanta que los pies maduros a mí. Bueno, vos dirás, soy todo oídos. Mirá, me ofrecieron un laburo. Ajá. Lo trajo Marisi. Una farmacia. Ajá. Él tiene vendidos los medicamentos a una clínica. Medicamentos. ¿En eso te vas a meter? Bueno, pero parece que hay buena guita. Ajá. Él está convencido de eso. Tiene todo armado. Bueno, creo que haga yo laburo con mi gente. Al final estás abarcando todos los rubros, vos. Ajá. Estuve investigando. Parece que es fácil. ¿Y vos me venís a ver a mí porque vos crees que...? Ah, vos ya sabés. Ajá. Necesito protección. Para que veas que no ando haciendo cosas a tus espaldas. Está bien, está bien. Así como me lo contás, el negocio parece jugoso. Ajá. Poco riesgo. Está bien, está bien. Vamos por adelante, dale. Bueno. Muy bien. Una cosita. ¿Cómo vas a terminar? ¿Rico? ¿Millonario? ¿En la cárcel? ¿En un zanjón con un balazo en la nuca? Voy a terminar tranquilo en mi casa con mi señora. Tené cuidado, eh. Mira que las ambiciones matan. ¿Cómo te vas a meter con un tipo como Marisi y como socio? No, no es mi socio, Sarmiento. Solo me ofreció este laburo, nada más. Ajá. Nos conocemos hace mucho o no hicimos algún que otro negocio juntos. Ah, y ustedes juntos piensan que me pueden romper el orto a mí, ¿es eso? Ya, yo te vine a avisar, nada más. Ajá. ¿Eh? Vas a recibir tu porcentaje a cambio de protección. Tené cuidado con Marisi. Es un tipo complicado. Mira que de a poquito te estás arrimando al infierno. Yo te lo estoy diciendo, ya lo sabés. Yo sé muy bien por dónde ando. No necesito un GPS, conozco el barrio. Bueno, gracias igual. De nada. Antes de irme, quiero pedirte un favor. Sí, señor. No le andes tirando mierda de mí a los chicos. No te gustó, fue un detalle. No, no, no es un detalle. ¿Cómo? Dejá lo que ellos hagan su vida, ¿eh? No lo mezclemos. No, está bien, en eso tenés razón. No hay que mezclar. Sabrinita queda fuera de todo esto. Bueno, sí, por eso. Total, ellos van a hacer lo que se les cante, así que no me andes tirando tierra. Vos sabés que ahí no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Sabrinita necesita a alguien que esté a su altura. No trates de controlar todo, Sarmiento. El laburo puede ser, pero la vida de la gente... ¿Qué vas a hacer con los chicos que se le acerquen a tu sobrina? ¿Lo vas a echar a todos del barrio? A todos, no. Pero a los de tu familia, sí. Nuestras familias nunca se van a mezclar. Somos de otro pano, es eso. Intentá envasar el viento, así te va a ir. Es la más generosa que conozcos, ¿no? Sí, Ana es buena con todo el mundo. Sí, aparte es re linda. ¿Sabés que el otro día la vi con un chico ahí en la cooperativa? ¿Es el novio ese? Sí, seguro. Seguro, hace un tiempo ya que está de novia. Con razón. Ese pide trabaja para mi viejo. ¿Cómo era que se llamaba? Luciano. Luciano. ¿Luciano es buen pibe o es un salame? No, no, es buen pibe. La quiere. O sea, ¿y este pibe la trata bien a tu hermana? ¿Está enamorada ella de él? No, no, no. Tanto no sé, pero... ¿Pero por qué me preguntas? No, ¿qué hace yo? Porque es buena ella, amor. Quiero que le salgan las cosas bien. ¿Les traigo galletitas? No, gracias, eh. Tiene mucha grasa por mí. No quiero. No, bueno, no las comas. No, no hay drama. Cómelas vos, Jorge. A vos te gustan, ¿no? Sí. Sí, y les cambio la yerba también, que está fea. Dale, dale. A ver si nos quedamos sin... Perdónala, pasa que con el embarazo se pone medio mala onda. No pasa nada. Vos relajate, que tenemos que estudiar. Tenemos que pasar esta materia juntos, ¿no? Esto es todo roto, desafinado. Romy, ¿un sándwich? ¿Eh? No, no, no. Un cafecito va a estar bien. Todavía no tenemos gas y se complica. Bueno, ahora te lo traigo. Este, ¿cómo andás vos? ¿Eh? Pase tiempo que no hablamos. Bien. Bien, gracias. Igual no hablamos mucho, nunca. No, 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 es verdad, es verdad, pero como había quedado esa cena pendiente, ¿te acordás? Que hablamos en el hotel. Ah, lo de esa cena, sí. No, vino muy complicado. El principio del año vino así como muy complicado, ¿viste? Hace mucho tiempo, sí, el festival de la cooperativa y todos los preparativos, sí, es un montón, un montón. ¿Cómo va todo? Bien, bien, muy bien, por suerte, sí. Es mucha responsabilidad que tengo yo, pero tratándose del comedor de los chicos, no hay duda, hago el esfuerzo. Bueno, vos sos una gran mujer, ¿eh? Una gran mujer. Gracias. Sí, en serio, chico, te saco la cartera porque... Bueno, sí. Para ver un poco más... Sí, sí. Ahora que lo decís queda mal, tal vez que lo diga yo, pero... No, 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 que va a quedar mal, no. Tengo buenos sentimientos, ¿no? Claro que tenés buenos sentimientos, realmente, te digo, la verdad que sos una gran, gran mujer, en serio. Bueno, gracias. La que se está preparando con todo, con todo es Beba. Sí, Beba está muy contenta. Y Hugo entusiasmadísimo. ¿También? Sí, pero sabés cómo, loco, están con un dúo, a dos voces están armando. Beba es una gran artista, se va a destapar ahí. Sí, sí, seguro, seguro se va a destapar. Sí, 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 sí. Es una gran artista. ¿Café? No, 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 gracias, no. Café. Ya te traigo, sí. Gracias. Me enamoré de otra mujer. Pará, pará, pará. Te juro que no es algo que yo busqué, no es algo que yo busqué. No te va a faltar nada, ¿no? Siempre me desviví por ustedes, lo voy a seguir haciendo. No le va a faltar nada, le voy a dar todo, te juro, como siempre. Mi amor, perdóname, pero es algo que me pasa, que no sé cómo hacer. No te puedo caretear más la situación, es algo que... ¡Carajo voy a hacer, la puta madre! Buenos son los sueños que se hacen realidad. Buenos son los productos que son producto del esfuerzo y la capacidad. Buenos son los que producen pequeño, mediano y grande. Porque producen lo mismo, orgullo. Buenos son los esfuerzos de un banco, que es el motor de una provincia que avanza hacia el futuro. Banco Provincia. Un banco que hace una provincia que crece. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.